Isa Pantoja no puede más. La creadora de contenido ha llegado a una situación límite y necesita marcar las distancias con su madre. Durante años su relación ha sido complicada, hasta el punto de que la tonadillera no ha estado presente en los momentos más importantes de su nieto. Sin embargo, el hecho de que la cantante no se preocupara por su hija durante su ingreso hospitalario ha hecho que la joven decida perder toda relación con ella. Para explicar cómo ha vivido estos momentos, Isa Pantoja se ha sentado en el plató de, de viernes, dispuesta a relatar en qué punto se encuentra la relación con su madre y cuáles son los próximos pasos a dar. Sin embargo, para llegar a este límite han tenido que ocurrir muchas cosas, empezando por su adopción. Isa Pantoja fue adoptada con tan solo tres meses, por lo que Isabel Pantoja siempre ha sido su única madre. Sin embargo, la tonadillera no siempre lo ha sentido así, ya que en muchas ocasiones ha mostrado celos por Dulce, la cuidadora de la niña. Además, ha mostrado inseguridad ante la posibilidad de que la colaboradora de televisión recuperara el contacto con su progenitora. Esto ha sido un obstáculo en su relación e Isa Pantoja ha querido explicarse. En la última conversación que tuvimos, que fue por WhatsApp, en 2023, por el Día de la Madre. Yo le quería dar un regalo que le traje de Roma. Intenté ir muchas veces a Cantora. Ya no había felicitado a Alberto, que eso fue una de las botas que colmó el vaso. Pero le escribí ese día y me respondió con un tocho, en el que me dice una cosa que yo no he superado todavía, no lo voy a hacer jamás, me dice que no sabe a qué madre me refiero, sin hablar solo de Dulce, ha explicado. No me sentí preparada para responder. Yo he visto a mi madre biológica en una revista y me tuve que enfrentar sola. Ella me llamó preocupada por si iba a conocerla. Nunca he querido hacer eso por no ofender, porque la única madre que conozco es a Isabel Pantoja y es duro saber que le importo tan poco a la familia que he conocido, ha relatado, evitando las lágrimas. Pero, antes de llegar a este punto, Isa Pantoja ya había tenido un encontronazo con su madre. Yo salto la valla de su casa hace como dos años, después de lo que había pasado con Cantora, la herencia envenenada. Yo solo quería verla, me dio igual todo, solo quería sentir que estaba bien y ella pagó conmigo todo lo que había pasado con mi hermano, ha relatado. Lo que más me duele es que ella sacara el tema de las madres. Ella lo dice porque está enfadada. Me ha llamado muchas veces desagradecida, ha expresado. Ella ese día no entendía que yo fuese a verla, ha continuado. Hay cosas que no he querido saber porque solo me hacen daño, así que no he querido hablar con mi hermano, ha expresado, con dolor. La colaboradora de televisión ha explicado cómo fue la reacción de su madre al verla dentro de su casa. Se sorprendió porque estaba muy delgada y empezó a pagar conmigo todo lo que había pasado con mi hermano, ha relatado, sin querer entrar en detalles. Además, ha relatado cómo era su vida de pequeña. Ella cuando venía de giras y que estaba pendiente de mí. Me traía maletas enormes de regalos y yo le hacía shows. Cuando estaba con Julián paseábamos los tres, ha continuado. Yo sentía que estaba orgullosa de mí. Sé que eso le hacía feliz. Sentía que conectaba con ella, ha zanjado. Uno de los episodios más duros fue cuando su hermano se enteró de que había tenido un novio. La niña anda mucho por las noches con alguien, dijo Agustín a Isabel, entonces Kiko le llevó al ginecólogo. Entre lágrimas, ha relatado que fueron a la consulta para saber si había perdido la virginidad. El médico no se lo quiso contar, por lo que llevaron a otra consulta y entonces le exploraron. Recuerdo a mi madre en shock. Fue muy traumático y humillante. Me traumó muchísimo. No era consciente de lo que había hecho, no había información, ha expresado, emocionada. Para ella acudir al médico con su familia fue muy duro. Yo no quería ir, pero nunca decía que no. Hacía caso en lo que me decían, ha relatado. Ella no dejaba hablar con él. No me podía tener novio, ha expresado. La joven, tras la visita al médico, siguió con su pareja, teniendo varios encuentros con este chico, algo que no gustó a su familia. Después vino algo peor, es algo que no voy a contar nunca, ha zanjado. Ángela Portero ha querido entrar en el tema y en hablar del supuesto manguerazo que realizaron Kiko y su primo Manuel a la joven en el patio de Cantora, tras saber que había quedado con el chico en Sevilla. No puedo hablar de eso. No me lo merecía, son recuerdos muy duros que pasan por mi cabeza. Yo quería a mi hermano incluso más que a ella, ha explicado. Prefiero pensar que es la adopción a creer que nunca me han querido, no lo he superado. El público se ha puesto en pie, mientras que Terelu y Bea han comenzado a llorar. Tengo una persona que me quiere y los abrazos de mi hijo. Estoy agradecida a ella porque he sido feliz, ha explicado. Sé que si me necesitan voy a estar, ha indicado, sin poder parar de llorar.